En las calles y vestidos de civil pasan desapercibidos, sin embargo, el trabajo que desarrollan es sumamente importante, pues sin pedir nada a cambio, resguardan a la ciudadanía de cualquier emergencia que se pueda suscitar durante las 24 horas del día. Se trata de los bomberos voluntarios chilenos, cientos de hombres y mujeres que tienen su vocación de servicio como prioridad, incluso antes que la familia. En los Andes, la primera compañía, Bomba Andes, está cumpliendo 125 años de historia y quisieron compartir esta alegría con la comunidad, por lo que este domingo, en el Estadio Regional Andino, se reunieron para realizar una serie de ejercicios que permitieron conocer un poco más a fondo y de cerca el trabajo que realizan cada vez que suena la sirena. El ejercicio tiene la finalidad de celebrar los 125 años de la primera compañía de cuerpo bomberos de los Andes, Bomba Andes. En esta ocasión, como ustedes ven, nosotros sacamos del cuartel uno de los carros más antiguos en el nacional, que es la cucha. La cucha, una máquina a vapor que salió a las calles por última vez hace 20 años cuando los Andes celebró el Bicentenario. Siendo una de las reliquias que tiene la compañía Bomba Andes, los voluntarios la restauraron y este domingo, tal como en sus años mozos, tirada por caballos, llegó al estadio para participar de los ejercicios bomberiles. Las actividades se iniciaron tras un desfile donde participaron también voluntarios de la primera compañía de bomberos de Quilpue. Vamos a demostrar toda la o gran parte de las áreas que tiene la compañía, como es el trabajo en agua, rescate vehicular, rescate en altura. La brigada va a hacer su ejercicio, también con agua. La simulación de un incendio estructural, rescate vehicular y rescate en desnivel, fueron la antesala de lo que fue el bautizo de los nuevos voluntarios que, como dice la tradición, pasan por un aro de fuego y luego un puente de escalas mientras sus colegas les arrojan agua. Con estos ejercicios se celebró un nuevo aniversario, lo que trae consigo una serie de nuevos desafíos para la compañía. Nuestra meta, primero que nada, es seguirnos profesionalizando. Esta es una labor que nosotros hacemos al máximo de profesionalismo. Tenemos cursos constantemente, preparación constantemente. Pero ese profesionalismo se debe netamente a la vocación de servicio que estos hombres y mujeres tienen, pues si bien trabajan constantemente bajo peligro, no buscan ser remunerados, pues sería en ese mismo momento cuando la mística de la institución y la personal terminaría. La voy a responder en forma muy personal. Pienso que el día que nosotros queramos una remuneración va a ser la oportunidad en que se acabe la mística y el amor que le tiene a ser bombero. Yo en forma muy personal prefiero continuar así, sin remuneración y eso te lleva a profesionalizarte más sin interés, solo con el interés de poder servir mejor a la comunidad. Conscientes de que esta es la mentalidad de gran parte de los bomberos, debiese existir más apoyo por parte de las autoridades para la adquisición de material mayor y menor que permita desarrollar el trabajo aún mejor. La primera compañía, recordando que hace 125 años tuvo como primer superintendente al gobernador Darío Rizopatrón y que entre sus filas existen grandes voluntarios mártires que dieron su vida cumpliendo con su misión, miran al futuro con el mismo sacrificio y vocación que siempre han tenido estos voluntarios profesionales de la emergencia. cero ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.